Buenos días a todos mis amigos que están mirando estos videos del canal. Doy gracias a Dios primero por estar con buena salud y estar nuevamente con ustedes. El día de hoy voy a hacer un video para explicarles cuáles son las máquinas originales y cuáles son las plaqueteadas. La máquina original, aquí hay una plana, es Brother, viene en su base en alto relieve, Brother, aquí miran en la base de la máquina. Bueno, vamos por otra máquina. Aquí miramos la fileteadora, la M800, es la máquina Pegasus, marca Pegasus de 5 hilos. Aquí tiene su relieve, el logo. Tiene en su base el relieve aquí, en la base de la máquina, no lo trae pintado ni pegado. Vamos a ver la encauchadora de cuatro agujas. Aquí trae su logo, son sus piezas también vienen con el logo. Y en la base de la máquina, trae su alto relieve, Siruba. En la tapa también. Aquí está la fileteadora de cinco hilos. Aquí está en su base, con el alto relieve de su marca, Siruba. Aquí al frente, trae el logo en alto relieve de Siruba. Y todas sus piezas son contramarcadas. Esta es más contramarcada todavía. Estas son las originales. Ahora subimos al segundo piso, a mirar la máquina Siruba plaqueteada. Esta máquina, aquí la ven, es una fileteadora. Aquí miran, no tiene nada, nada de marca, nada, nada. Aquí en esta tapa, la marca Siruba trae también el logo. Y marcado en alto relieve, en la misma tapa. Y aquí no hay nada. Acá también, no tiene nada, ninguna marca. La marca Siruba, hasta la misma guía trae el logo, así como les indiqué la fileteadora que tenía sus piezas aquí grabado, todo. Aquí miran estas piezas, no tiene nada. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque ahora miren, aquí están los nombres plaqueteados. Siruba. Aquí está el logo de Siruba, pero pintado. O sea, una plaqueta. Aquí no da nada de que sea Siruba. ¿Sí? No tiene nada, nada de marca, es una copia. Entonces la señora, que compra esta máquina, le dice, no, es una Siruba, es buena marca, todo eso. Pero tengan cuidado, a mirar las guías que yo ya les di para, para comprarse una máquina original, que ustedes la quieran para un futuro. ¿Sí? Es como todas las empresas, no, de confección, no sé si todos lo harán. Pero en la empresa de nosotros, todas son originales, para que aguanten, ¿sí? Aguanten el trote. ¿Qué pasa con la original? La original es que trabaja las 24 horas. Puede levantarse una operaria al día y sigue la otra. Estas máquinas, sí, no es que sean malas tampoco. Sirve para modistas, para arreglo de ropa y para pequeñas producciones, como decir, trabajarlas hasta el día, todo el día. Y ya, y listo. El precio, claro, que una máquina original, pues es costosa. Y una copia, pues es barata. Ese es como el pan a veces que compra alineado, es caro y hay una copia en la calle y lo compra más barato. ¿Sí? Bueno, entonces eso les doy las guías, para que ustedes tengan en cuenta. Cuando digan, no, yo quiero comprarme una maquinita básica, pues que no lo engañen. Que le digan, ¿qué es la máquina? ¿Qué es lo que pasa? ¿Es copia o es original? ¿Listo? La señora, pues me dice, no, así es que es ciruba. Ciruba. Bueno, pues si les gustó este video, suscríbanse, apoyen al canal, que yo también los apoyo en sus pequeños errores que tengan en sus máquinas, por medio de mis videos. Así que, mi aprendizaje lo estoy compartiendo a ustedes. Bueno, que pasen una buena tarde y no se olviden de colocarme me gusta y suscribirse al canal, para que sigamos adelante. Que pasen un buen día. Feliz tarde.